hola muy buenas tardes buenos días y buenas noches depende a la hora que éste me vea bueno bienvenidos nuevamente a este canal es una bendición estar con ustedes en este día y también aprovechando la oportunidad quiero darles las gracias por todos aquellos que se están suscribiendo a este canal muchas bendiciones para todos y bueno antes de comenzar el vídeo lo que vamos a hacer hoy es este vamos a hacer una decoración hoy es sábado 4 de febrero este me fui con mi hija a la tienda a comprar algunas cositas este entonces aproveche de comprar algo para compartirles a ustedes pues como les comentaba en el principio me fui con mi hija a la tienda de vez en cuando los vamos de compra con ella y mi nieta para los que vieron los vídeos al principio este antes yo grababa con mi nieta de vez en cuando hay algunos vídeos de ahí ahí en el canal perdón con ella pero el motivo de que ahorita no estoy grabando con ella porque ya hace meses comenzó la escuela ya va a la preschool la preschool es como este el pre kinder entonces ella ya tiene casi el año este está aprendiendo bastante muy inteligente entonces casi no viene acá la casa el día de hoy lo fuimos de compra con ella y fui a comprar una tienda donde venden cositas antes estas cositas valían este 99 centavos en esa tienda que vamos para como para hacer decoraciones o este manualidades pero con el pues ahora todo está caro entonces las cosas han cambiado valen 1.25 cosas de decoración por ejemplo aquí vienen tres tres macetitas maceteros son plásticos valen 1.25 entonces lo que les quiero mostrar es lo que vamos a hacer es todo esto vale 1.25 ya no vale 99 centavos ok esto es lo que vamos a necesitar para esta decoración esta manualidad perdón estas son unas tablitas estas son unas tablitas que ya vienen con hoyitos ok ya las vamos a sacar pero les quiero mostrar otra cosa también vamos ya de último que hagamos esto vamos a quiero este darle una una retocadita a esta maceta porque es color oro entonces por eso compre esto esto se llama glitter quiero el color oro para ponerle aquí en esta orillita porque está un poco oscuro entonces quiero ponerle más brillo estas también las venden ahí en esa tienda pero estas valen 5 dólares miren 5 dólares esto es artificial no es natural todo es artificial pero se ven bien bonitas miren bien preciosas están bueno esto lo vamos a hacer de último pero antes de comenzar no me acordaba traigo una plantita una sábila pero esa la compre en otra tienda ya se les voy a mostrar la tengo por acá tengo que este plantarla miren ya empiezan a llevar plantitas estas se compran en Gualma miren que bonita está pero necesito plantarla miren que tienen su raíz eso vamos a hacer primero y después pasamos de nuevo a esto pues ando en busca de una maceta para plantar la sábila aquí están todas secas porque si se ponen en el invierno las plantas se secan todas del frío yo creo que va a estar bien esta este era donde estaba la planta morada se me murió con el invierno aquí la voy a plantar en esta maceta esta tierra se va más se ve más o menos que estaba bien si esta esta bien permítanme la voy a llevar adentro pues miren que me he traído la maceta para adentro para la cocina porque está frío entonces la vamos a trasplantar porque pobrecita ya se le salió la raíz ahí miren como tenía la raíz pero aquí va a quedar bien pero aquí va a quedar bien a veces no se me han pegado porque nada más les ponemos bastante agua y estas no llevan mucha agua se les echa una vez una vez al mes o dos veces porque si no se pudren bien rápido se pudren bueno bueno así los quedó la planta así ha quedado miren hasta más grande se ve y venía en una maceta pero pequeñita y ya en esa maceta más grande se ve más grandotota la planta bueno ya buscaré el lugar donde ponerla pues a lo que vamos vamos a hacer nuestra manualidad este tenemos esto vamos a usar parte de eso también bueno tenemos aquí las tablas vamos a sacar las tablitas pues esto está más fácil solamente de de hacer el arreglito que ya trae esos hilos y los hoyitos ahí donde va a ir el cordel mire esta es una tabla larga si usted tiene la herramienta para hacer hoyitos o algo para hacer hoyitos pues puede comprar la tablita el cordel o lo que sea miren así quedan así como se ve ahí ahí en el papelito que les mostré en este papelito viene la como un ejemplo que puede poner candelas o animalitos lo que usted pueda este poner animalitos como de cerámica y este se ponen topados a la pared o en el baño o en el baño quedan bien bonitos y los cordeles miren ya vienen adecuados cavar a la medida miren van en el oito se le hace un nudo al revés y ya se aseguran bien para que no se vayan a caer pues acompáñenme hasta el final para que puedan ver como quedan y 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